¡Hola! Bienvenidos a Gato de Fantasí. Hoy vamos a estar haciendo este delicioso flan cubano. El flan cubano es un postre muy frecuente en las mesas cubanas. Su suave textura y su dulzor son bienvenidos para completar una sobrosa comida cubana. Esto es típico, típico cubano y te voy a estar enseñando cómo se hacen en Cuba. Es decir, el procedimiento que utilizamos en Cuba con los ingredientes que utilizamos ahí. De este flan surgen muchas, muchas versiones de flan. Yo estoy utilizando una de las recetas originales que utilizamos ahí en el país. Pero existe el flan de calabaza, existe un millón de versiones de este tipo de flan. Existe también al que se le suele echar un poco de queso crema. Pero yo lo voy a estar haciendo, como ya les repetí, en la forma cubana. Entonces, vamos a seguir con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar ingredientes muy muy fáciles. Vamos a necesitar una lata de leche condensada de 300 ml. De la misma cantidad, una lata de leche evaporada, 300 ml también. Vamos a necesitar 4 huevos, 2 cucharadas de vainilla líquida y una pizquita de sal. Para lo que es el caramelo, vamos a necesitar una taza de azúcar y la mitad de agua. Voy a estar enseñando la típica forma en la que se hace en mi país, que es Cuba. Para esto vamos a empezar mezclando lo que es la leche condensada. Esta puede ser de cualquier marca. Vamos a proceder con lo que es la lática vacía de leche condensada. Vamos a llenarla con lo que es la leche evaporada. Así estamos seguros de tener la misma cantidad. ¿Sí ven? Vamos a hacerla así. Una vez que tenemos ya aquí los 4 huevos, lo que vamos a hacer es que vamos a previamente batirlos. Vamos a batirlos. Tanto obtener una mezcla homogénea. Aquí tengo mis dos mezclas. Es decir, la leche condensada con la leche evaporada. Vamos a incluirle lo que son los huevos. Nos aseguramos que están todos bien roticos. Vamos a introducirle los huevos. Las dos cucharadas de vainilla. Junto a una pesquita de sal. Y vamos a batir. Hasta que todo se incorpore muy, muy bien. Para hacer el caramelo vamos a utilizar lo que es la taza de azúcar. Junto a la media taza de agua. Y vamos a ponerlo a fuego entre medio y alto. Hasta esperar que tome un color acaramelado. Bueno, como aquí vemos, el caramelo ya está tomando un color un poco más carmelita. Y el caramelo tiene que estar, para ya saber que está listo, tiene que estar a 121 grados. Yo en este caso tengo el termómetro viejo, pero hay termómetros más modernos que te dan exactamente lo que es la temperatura. Pero más o menos así, si no tienes termómetro de temperatura, más o menos que tenga, ves, este colorcito un poquito más oscuro. Y ya es, ya eso indica que está listo. Una vez que ya mi caramelo obtuvo lo que es los 121 grados, o simplemente este colorcito, vamos a echarlo en el molde en el que vas a hacer el flan. En este caso, esto es un molde mío de tortas. Pasito, con mucho cuidado para no quemarte. Vamos a darle la vuelta. Todo tu molde. Con el que deseas hacer el flan. Una vez el caramelo ya esté en tu molde así, vas a agregar lo que es tu mezcla con la leche condensada, los huevos, la leche evaporada, la pizca de sal y la vainilla. La vas a agregar suavemente a tu molde. En este caso lo que voy a estar utilizando es papel aluminio, simple papel aluminio, para taparlo, para que no le vaya a entrar el agua. Vamos a hacerle así. Le voy a estar poniendo lo que son liguitas, para que estas ligas, para que el papel aluminio no se levante, ¿ok? Y esto permita de que no le entre el agua. Entonces le pongo unas liguitas. Así. Y le vamos a abrir lo que son unos huequitos con un tenedor. Para hacer este flan tendrás dos opciones, o lo haces en el horno a baño amarilla. Que esto te va a tomar un poquito más de tiempo, alrededor más o menos de una hora. ¿Cómo hacemos para saber si el flan ya está listo? Introducimos un cuchillo o un palito de dientes y este tiene que salir seco. El mismo procedimiento que para una torta. O vamos a hacerlo como lo hacemos en Cuba, porque en Cuba no tenemos lo que es el acceso a un horno. Entonces lo que hace el cubano es que la mete en la olla de presión. Es lo que yo voy a estar haciendo porque les quiero enseñar cómo se hace en mi país. En mi país no se utiliza lo que es papel aluminio. Utilizamos lo que es una jabita de nylon. Y le hacemos lo mismo. Le ponemos lo que son unas cintas. Le ponemos unas cintas y ponemos una jabita de nylon a la cual le abrimos unos huequitos igual. Igual funciona y queda muy rico. Pero yo le voy a estar poniendo papel aluminio porque para mí se hace más higiénico. Yo le voy a estar haciendo lo que es esta olla, esta olla de presión que la traje expresamente desde Cuba. Mismo si vivo aquí en Canadá porque para mí esto es una maravilla y son bastante económicas ahí en Cuba. Entonces yo me traje una y lo voy a estar haciendo aquí en esta olla de presión eléctrica. Pero también se puede hacer en lo que es la olla de presión típica, la que va en la hornilla, la que va en lo que es la estufa. Puedes hacerla ahí también. Se va a estar demorando en lo que es una olla de presión alrededor de unos 25 a 30 minutos. El mismo procedimiento. Introduces un palillo o un cuchillito y si sale seco ya es que está hecho. Vamos a llenar lo que es la olla de presión o si lo vas a hacer en el horno vas a llenar lo que es la cazuela o el molde. Donde va a ir a baño María lo vas a llenar más o menos a tres cuartos. No más de tres cuartos para que no le entre el agua. Y vamos a dejarlo por el tiempo que les acabo de decir. Como pueden ver ahí ya lo metí dentro del agua. Le voy a poner la tapa y le doy el tiempo necesario. Para proceder a desmordarlo tienes dos opciones. Lo puedes meter directamente al congelador unos 20 minutos y desmordarlo después. O puedes dejarlo simplemente una hora fuera del refrigerador a temperatura ambiente para desmordarlo después de la hora. Yo aquí lo he retirado del congelador. Lo dejé unos 30 minutos y ahora vamos a proceder a lo que es desmordarlo. Y aquí el delicioso flan cubano. Ya aquí le corté lo que es una tajada. ¿Ves que queda bien firme? Queda una presentación bien bien bonita para sus postres y un saborcito más cubano. Esto fue todo por el video de hoy. Te invito a que si te gusta este tipo de videos donde hago recetas más latinas, recetas más de nuestros países. Me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Te invito a que compartas este video porque eso me ayuda a seguir con mis videos aquí en mi canal. Para yo poder proceder con muchos más videos. Entonces nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.